No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pues luego tú verás que lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás que lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbrar en el camino de otro amor Oigo el fuego de tus lindos ojos negros Alucinar en el camino de otro amor Y pensar que te adoraban tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Amor de mis amores, reina mía Amor de mis amores, reina mía Tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, que dejaste de quererme No he esperado que la gente de eso no te enterará Te vano con decir que un amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir A tu ser de que dijiste que con el tiempo se olvida Era lo mismo que entonces me hacen a tu despedida Es mi destino esperarte pese a que el bullo se aleja Ay, si pudieras quedarte junto al clamor de mis quejas Compañera de tristeza, noches largas sin sonrías Es mi destino esperarte pese a que el tuyo se aleja Ay, si pudieras quedarte junto al clamor de mis quejas Compañera de tristeza, noches largas sin sonrías Ay, yo sé que si regresas brillará de nuevo el día No es tan flor de labios, si tengo la mirada Ay, señor, tú que lo sabes, que jamás podré olvidarlo A que me pide su boca cuando quiera yo besarlo Más que me pide su boca cuando quiera yo besarlo